Porque papá Dios los pidió, le estamos haciendo doce mandamientos, le añadimos dos por lo que está pasando en el mundo. San Gregorio, ni igual lo que represento, doce psicopatas con los versos más profundos. Doce, doce barras, doce tigres, doce demonios, doce delincuentes dan su vida por la música. Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos, no se arrodillen que no queremos su taca. Doce barras, doce tigres, doce demonios, doce delincuentes dan su vida por la música. Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos, no se arrodillen que no queremos su taca. Doce mandamientos, cupido murió, albilo y sin sentimiento, tengo diecinueve y tengo en par al medio movimiento. Yo soy el avión que está tumbando a todo esto edificio, voy pa'l trono y no me detienes ni con el imperio. El primer mandamiento dice dale a tú el que sea de embolsero, el segundo de Granaki, tú el que sea trapero. El tercero jala gatillos y se armó el reperferio y el cuarto saca de aquí tú el que no sea rapero dice. Pregúntale a un mudo ya y a ver que él te dice. Pregúntale a un solo cielo yo que no se frise. Pregúntale a un descelebrado si quiere morirse o al ciego loco si el vio tú el que quiso virarse. Aquí veo gente que nada más me lleva en las posiciones pero ni siquiera tienen concepto en lo que componen. Experimentos soy la ciencia que funde tu conciencia y evidencia que me dio positivo que era una mierda. Será porque la estoy prendiendo que están envidiando lo que estoy haciendo. Me miran y se sofocan después que me estoy buscando en sus conversaciones de mí. El que se está hablando por hablar de mí cada día me estoy superando. Papá Dios bendice mientras yo hago la diligencia le tengo paciencia a esto porque el camino es bien largo. Aún no me doy por vencido tranquilo sigo cantando. Personas que me tiran en vez de están me apoyando. Un rey manga en mi norte enfocado en mi proyecto yo me comprometo con la música sale adelante. En doce mandamientos repete los códigos en la calle. No se robará lo están haciendo dentro del detalle. No se matará y matan las mujeres de los pandas le meten el huevo. Por el futuro de un mañana ya nadie a que se respeta pero sale en este tema. Con los de que me quede en el vile meto la niema. Yo quiero hacer un comentario solo por la cosa que yo veo a diario. Personas sin sentido viven en el vecindario viven comentando en el coro fumando. Y al final sabemos que el diablo se lo voy a poner un punto claro. Con ningún otro realengo me comparo. Los que viven es cogiendo pájaros amanerados. Son plagas para el estado controles desprogramados. La razón por la cual el sistema no está avanzado. A ustedes lo comparo con un panel solar. En el día son muy chulos, energías sin iguales. Las noches no funcionan, inútil para el hogar. Entonces de que estás hablando man si no empieza a sobrar. Ahora atento a mi que los voy a hacer. Que José suba agua a todo el que tenga sed. A muchos les duele porque el rolo les pase. En cloche metí un cambio y la placa despegué. Ninguno rapea, ninguno me llega, tiran pilas de mi. Ninguno se pega. Me calla triple cotorra, se queda en las aguas que ando. Ninguno navega coquicilicón, a ver si se pegan. Pila de plomo porque se revele más. Rapper como yo no hay. Papá, ya rapa su mai. Usted mía para la yema, coño. Si a mí se me sky. Soy Esmol. Ustedes es mi dios. O sea, no son de mi size. Soy IH47. Ustedes todos son Caranday. Soy Ferrari. Ustedes Hyundai. Soy el Jordan. Tú la night. Soy Claro. Ustedes sky. Soy el Jordan. Ustedes buscan, coño. Pero no hay. Rap a su mai. Prr. 12. 12 barra. 12 tigres. 12 demonios. 12 delincuentes. Dan su vida por la música. 12 mandamientos. 12 leyes. 12 códigos. No se arrodillen, que no queremos suplica. 12 barra. 12 tigres. 12 demonios. 12 delincuentes. Dan su vida por la música. 12 mandamientos. 12 leyes. 12 códigos. No se arrodillen, que no queremos suplica. Soy la columna de los 12. Soy quien tiene la papaya. Ven, cógete la demanda. Que en mi bloque no se ensaya. Si te freno, yo te apuesto que te embala. Lo tengo tan grande que a tu jeba se lo pongo de bufar. Rapiando desde los 12 a todito lo pongo en voces. Bajamos en vía contraria. Activo con una 12. No forces si tú no me conoces. Que tengo gente que te funde en la mente montando horro. Protagonista de esta vaina comandando la manada. Represento a Nihuacir y San Cristobal también Jaina. De los 12 yo vengo siendo el que manda. Hay que digan lo contrario. Que de una le voy a pasar la cizalla. Corriente está soltando mi garganta. Bajé con un voltaje 480 si me topa tía chicharra. Aquí movemos la ficha. No jugamos baraja. De mandero instrumentales me apodan el nuevo papa. Quisieron hacerme froteo. Mejor que ellos yo no lo creo. Abran paso para no meterle el huevo. Ellos quieren llegarme porque suben niveles sin un vaqueo. Mejor traten de que yo no aprete el dedo. Yo no sepa que tu fuerza. Sabiendo que tú no corres. Yo soy tú y mi nombre no lo menciones. Ellos se ponen brutos. No busques que esta bomba yo la detone. Yo sé que ustedes todos son maricones. Leyes a los 12 mandamientos. Pero solo respeto 4 porque son pocos los que tienen sus talentos. Yo no te respeto por sonido. Yo respeto al que ha corrido en la calle. Y ahora los que lo montan en un verso. Lulio Scorpio lo dijo. Que es muy distinto el linaje. Que ni en los 5 continentes cocinan el rat que traje. Compré una Prieto Beretta. Pa' terminar de fusilarte. Que tu muerte sea bacana. No quiero que nadie señale. Ni policía ni picaría. Menos chivato de la CIA. La loquera el CD traje. La grama la que tu usas. El perico que te hace que vaya pa'l baño a date. La coca la que tu usas. Que te deja la mente confusa. Los viacos los yukirunis. Las mujeres que son cuca. Suero un maíz sin la tusa. No voy a cacaramuza. El chipero no se caquilla. Acerca que en Bacidilla. El lapicero. La tinta. El maldito rato. Yo le traje la droga. La quita en droga. Pensaba yo hasta en la sana. Me dijo sin cacumadre. Que después que se drogaba. Decía que mi crano daba. Que después que se drogaba. Decía que mi crano daba. Todos se van en cabeceo. Cuando freno con la gló se la paseo. Demagogo. To son ratas. Rap el malo fariseo. Ahora todos son choques. Chukinuño. Y tu vaqueo. No soy Jordan. No soy Brian. Como quieras la donqueo. Tengo belirando. Somos notas en el TV. Kiko pasa la pelota. El chavo no sabe qué es. Somos notas y hay un juda. Y eso Kady. Que tú no lo ha visto. Y lo tengo a mi lado. Porque yo soy Jesucristo. Yo soy rapeo. Yo si la pongo. Soy de calidad. Surunga yo pongo. En el raño le tengo. Porque si componga. Tu jeba le gusta como se la pongo. Tu jeba le gustó como la pongo. La piché cuando la puse en el piongo. El mejor mandamiento. Si quieren después de mí. No lo escuchen. O mejor no escuchen el mío. No vayase que se futren. Si te tiro es pa' matarte. No di que pa' que te asustes. Si te tapas. Te destapo como un bote. Y nos ponemos a saca cuenta. Tú te darás cuenta. Que aquí tú no cuentas. Que en el banco tienes cuenta. De eso quién se ha dado cuenta. Da tu machetazo. A que el diablo me tienta. A ver si tú coges cabeza. Deja de estar sarando. Y de una te sienta. Yo no sé para qué conmigo tú inventas. Sabiendo que yo rapeo. Desde cuando me encontraba en la placenta. La que tengo cojo 30. Pero te vació 60. Te desaparece con el cuerpo. Y mi mente queda contenta. Soy el que la aplica. Multiplica y simplifica. Yo me pongo y tú te quitas. Tú eres de mente chiquita. Con un chopo no más rapida de chepa. Te saco chepa. Con un chopo está haciendo chiste. Me voy a robar tu chica. 12 barra, 12 tigres, 12 demonios. 12 delincuentes dan su vida por la música. 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos. No se arrodillen que no queremos suplica. 12 barra, 12 tigres, 12 demonios. 12 delincuentes dan su vida por la música. 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos. No se arrodillen que no queremos suplica. Somos dos C, con C. De echar pa'lante, matando los instrumentales. Sin pistola y sin guante. Los gantes se juntaron con los gantes. Sí, sí, que me importa a mí. Que tú hables de mí. Porque lo de mí. Hay muchos piden el juego, como dice Big Goblin. Pero no me dan por el ruedo. Te faltaron en jean. Abajo del sillín, clavamos el colín. Si te pones bruto, se frenamos, como ven el discrim. Pero estamos en música, no estamos en problemas. Solo buena vibra, aquí no corremos con demas. Pero estamos en música, no estamos en problemas. Solo buena vibra, aquí no corremos con demas. Me metí en el mandamiento, en esto yo no cojo cuentos. Que lo sepan los raperos, coño. Llegó el más violento. 24 años de edad, cerró tatuaje, pero full de tigueraje. Voy con el guante, el voltaje, fue un poquito que te traje. No busques que yo te raje, que contigo yo me paje. Yo te rajo como un rayo. Mamá, juego, tú no sabes que yo fui. Prueba en la hayo, yo te vinco y no te hayo. Aunque yo no te conozco, pero gáname difícil. Como sacasela loto, tú estás loco, tú verás como te floto. Te voy a dejar pa'l tío, como loto toque roto. Rubel, Rubel de ferretería. Dique rapero y pasando hambre todos los días. Luego de esta línea quedarán con psicosis. Para entenderme tienes que hacerme una tesis. Suelo ser adictivo, pruébame y date una dosis. Esto es solo el comienzo de mi metamorfosis. Yo no soy tíguere, me considero un jaguar. Un felino peligroso, al igual que de clan hat. Oponente y instrumental, lo de fifarro, flow de Domi. Maneigama caribeño que Jack Pan. No me venga con cuenco a mí, menos de Pepito. Le queda muy alto el mango aunque lo vean bajito. Estímulo gozo y vainas subliminales, pero no le llegan. Se le hace difícil llegar. Me gustaría ser un gogo, pero no me sale. Hacerme loco y enganchame los metales. Me tiran y no respondo. Eso es falta y vale. Tengo pa' darle problema, hasta el que haya que dale. Ay, esto va pa' la historia. 12 mandamientos, 2022. Niwa represento con los tígueres más picantes que tiran más código que la Moonfly. KD en los controles. Ay. No pregues tele, que fue. Soy yo mismo más caracé. KD en la melodía. Braulie Love. E.K.A. en Shakur. El de Sol. Louis LeScorpion. Trubel Die. El Negrón RD. El E.T. Así la única patilla que droga. Amado Slow. Ariel El Galáctico. Cartucho XH. Moreno Bow. No pregues tele, que fue. Ciérrame ahí. No. 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 No.